...y precisamente nos acompaña uno de los líderes de la zona, los responsables. ¿Cuál es el propósito de esta manifestación? ¿Qué es lo que pasa con la seguridad acá? Bueno, en realidad estamos siendo llamados al gobierno nacional porque es muy preocupante que esta inversión que se hace es el hermoso parque frente al mar Caribe. Este hermoso parque fue, y ten cuidado, vemos como las plantas están bastante deterioradas, tristes, estas plantas frente al mar, pero también nos preocupa mucho el tema de seguridad. Acá este espacio queda muchas veces solo y sin policía, sin la presencia policía. Estamos solicitando al gobierno nacional, a la policía nacional, que nos asigne un CAI ambiental en esta zona para proteger las plantas y, por supuesto, las personas encuentran fuentes. Todas las personas que están acá están muy preocupadas por el tema que viene sucediendo en el parque de Atracos, por su consumo de drogas, igualmente de escuelos por parte del consorcio. Nosotros conseguimos una máquina para este sector y la recibió el consorcio. El cuadrado de Ojo que dice que no tenía recursos para el mantenimiento de la misma. Nosotros conseguimos unos juegos de niños con Salsa, el consorcio del aeropuerto, y tampoco los aceptaron porque los que no tenían recursos, hoy nos preocupa de estar. Queremos reunirnos con la ANI. Allá en Bújula, allí para el alcalde de Cartagena, reunirnos y construir con el nuevo consorcio el parque que quiere la comunidad. ¿Y lo que pasa con las playas? Las playas no van a ir habilitados. Ya nos quedó un año y hoy las playas a la fecha no van a habilitados. Es muy preocupante porque no tienen un estudio técnico, sino que queremos reunirnos con la ANI para que nos explique qué pasa con las playas y qué vamos a construir, qué vamos a hacer con el deposo parque de la ciudad de Cartagena. Muchas gracias. Lo dicen otras noticias de Cartagena. El departamento de salud de esta ciudad ha aplicado 133.000 vacunas contra 21 enfermedades. Y la poesía metropolitana está adelantando una campaña para que los ciudadanos tengan un mejor comportamiento en la aceleración del día de la mañana. Con esta información nos despedimos desde Cartagena, Leonel Quintana, Noticias Caracol. 6.40 minutos de la mañana, a Leonel, 16 veces han robado un colegio a la Cota. Hasta los alimentos de la planta de alimentación escolar han sido cortados de este centro de la Cota. Yo me voy a dedicar a la Cota que dicen los directivos. ¿Y qué más se ha llevado a los delincuentes? ¡Súbrenme!